Con un minuto de silencio fueron recordadas un mes después las víctimas de la explosión que debasó el puerto de Beirut. Equipos de rescate, incluyendo unos chilenos, siguen buscando sobrevivientes entre los escombros tras haber detectado posibles signos vitales. En las calles no cesa el descontento contra la clase política considerada responsable por el desastre. El presidente Donald Trump negó enérgicamente una publicación de la revista The Atlantic, según la cual habría calificado a los soldados estadounidenses caídos durante la Primera Guerra Mundial como perdedores y fracasados. Joe Biden calificó las presuntas declaraciones del presidente como repugnantes. En Ecuador se masifican las renuncias y solicitudes de licencia de los profesionales de la salud que luchan en primera línea contra el COVID-19. La información la dio a conocer el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social. Pagos atrasados, miedo al contagio y estrés los hacen abandonar sus funciones. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Sierra Blanca, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Líbano, donde se guardó un minuto de silencio para marcar un mes desde la explosión del puerto de Beirut, que destrozó gran parte de la capital, matando a unas 190 personas e hiriendo al menos unas 6.000. Mientras tanto, los rescatistas buscaron entre los escombros luego de que se detectaran signos de vida, pero no localizaron a ningún sobreviviente. Desde la capital libanesa, Joan Cabasés, con los detalles. Las iglesias y las mezquitas de Beirut han sonado hoy a las 6 y 8 minutos, justo cuando hacía un mes desde la explosión más grande en la historia del Líbano. Este gesto ha marcado el inicio de un minuto de silencio y de las conmemoraciones que víctimas, familiares y otras personas han querido celebrar durante el día de hoy. La concentración más grande se ha dado en frente del puerto de Beirut, donde centenares de personas han cargado con velas nombres y fotografías de sus seres queridos. También cargaban con sogas en representación a su deseo de castigo contra la clase política a la que ven como culpable por negligencia. El mensaje de la protesta era bien claro. No olvidamos quiénes son los culpables de lo ocurrido y no les perdonamos. La unidad entre los afectados por la explosión contrasta con el abandonamiento por parte del Estado. Los dirigentes libaneses conocían la presencia de los explosivos en el puerto de Beirut, pero un mes después no han emitido disculpas ni tampoco han colaborado con la recuperación de la ciudad. Equipos de rescate y voluntarios venidos desde todo el mundo siguen trabajando codo con codo con la población local para encontrar las docenas de personas que siguen desaparecidas, pero admiten que encontrar cuerpos con vida es prácticamente imposible. Cambiamos ahora de información. En medio de un nuevo escándalo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó la veracidad de una publicación de la revista de Atlantic, según la cual califica de perdedores y fracasados a los estadounidenses muertos durante la Primera Guerra Mundial. Calificó la publicación como una vergüenza. Su rival demócrata Joe Biden aprovechó para atacar al hombre que intentará derrotar en noviembre. Donald Trump salpicado por una nueva polémica. Según la revista The Atlantic, el presidente canceló su viaje al cementerio cerca de París en 2018, rehusándose a honrar las tumbas de los militares estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial, por considerarlos perdedores y fracasados. Según el artículo, Trump temía que la lluvia de aquel día dañara su peinado. El presidente lo niega. No, es una historia falsa, escrita por una revista que probablemente no va a durar mucho más, pero fue una historia totalmente falsa y eso fue confirmado por muchas personas que estaban allí. Es terrible que alguien pueda decir ese tipo de cosas, especialmente yo, porque he hecho más por los militares que nadie. Trump atacó a la revista a la que acusó de publicar para buscar relevancia. Este capítulo se convirtió en una contienda electoral. Para el candidato demócrata Joe Biden, la publicación demuestra que Trump no es apto para el cargo de presidente. Para él, se trata de un tema personal, pues su hijo fallecido sirvió en las Fuerzas Armadas. Déjenme ser claro, cuando mi hijo fue fiscal auxiliar y voluntario para ir a Kósovo en medio de la guerra como un civil, él no era un fracasado. Cuando mi hijo se unió al ejército de Estados Unidos como fiscal general para ir a Irak por un año, ganó la estrella de bronce y otros honores. No era un fracasado. La visita al cementerio es un dolor de cabeza que vuelve para Trump, pues cuando en 2018 anunció que no iría a honrar las tumbas, la presión pública fue tal que tuvo que retractarse y asistió al día siguiente. Seguimos en ese país porque desde la Casa Blanca el presidente Donald Trump anunció un acuerdo entre Serbia y Kosovo para la normalización de sus relaciones económicas. Estados Unidos fue el mediador para lograr el pacto que califica como un gran avance. Sin embargo, en el terreno los ciudadanos de ambos países consideran que los problemas de fondo aún no están resueltos. Estoy feliz de anunciar un acuerdo histórico. Serbia y Kosovo se unieron de cara a normalizar sus relaciones económicas. Después de varios años de conflicto y dos días de discusiones, el presidente serbio, a la izquierda, y el primer ministro de Kosovo, a la derecha, firmaron un acuerdo económico, un texto que debería facilitar de manera importante el comercio y los traslados entre los dos estados. Pero aunque los líderes se felicitan, en Belgrado las reacciones son más moderadas. Intentan presentar este acuerdo como algo muy importante, pero de hecho no representa nada, porque en principio los problemas políticos no se han resuelto. De hecho, en el plano diplomático las relaciones entre los dos territorios son mucho más tensas. Serbia se niega a reconocer la independencia de Kosovo, una independencia proclamada en 2008 después de un primer intento en 1990. Una guerra que ha dejado más de 13.000 muertos, seguida de una intervención militar de la OTAN. Se trata de un acuerdo verdaderamente pragmático sobre la economía. Pero el objetivo final es conseguir que los líderes políticos se tomen en serio la cuestión de la normalización de sus relaciones diplomáticas y del reconocimiento mutuo. Pero el camino para una solución política se muestra lejano. Para lograr Donald Trump esta nueva victoria política, el mandatario se habría comprometido a aumentar la inversión estadounidense en la región. Pasamos ahora a las noticias de América Latina, porque Ecuador afronta un nuevo reto en el combate contra la pandemia de COVID-19. La renuncia masiva de los miembros del personal de salud. Pagos atrasados, miedo al contagio y estrés generado al sentirse desprotegidos los hacen abandonar sus funciones. Gustavo Ortega nos tiene la historia. Es la imagen que se repite en los centros de salud pública del Ecuador. Familiares reclamando información de sus pacientes. Mientras que adentro se lucha una batalla silenciosa. Dos mil médicos del sector público renunciaron o se declararon vulnerables, según cifras del Ejecutivo Nacional. Paul dirige este auditorio convertido en un hospital público temporal, donde el estrés se apoderó de sus pasillos. Cerca del 40% desertaba o buscaba la manera de tener un certificado médico para justificar el no estar aquí. Los médicos están cediendo la batalla luego de seis meses de emergencia. Los colegas están empezando a consultar en aproximadamente un 50% adicional por qué temas. Por temas ligados a depresión, sí, es decir, síntomas depresivos, tristeza vital profunda, pérdida de placer por realizar las cosas, ideas de ruina, culpa y muerte. Por síntomas ansiosos, es decir, sensación de pérdida de control. Control que Diego no puede darse el lujo de perder. En sus tiempos libres combate el estrés. Intenta sacarle provecho a su talento para no formar parte de la nueva estadística. Y ya tenía que ver la posibilidad de tal vez retirarme un semestre del posgrado. Y justo hubo esta oportunidad de empezar a trabajar en un área COVID. Pues la tomé, la tomé más del hecho por ayuda a mi familia, por el hecho de yo mismo quererme superar. Un día más para Diego, quien guarda lo necesario. Es el miedo por no formar parte de los 127 trabajadores de la salud fallecidos a causa de la pandemia en Ecuador. Y en Colombia, Cali, considerada la capital mundial de la salsa, volvió a bailar. El parque de Alameda sirvió como escenario para dar inicio al plan piloto Tiempo de Agüelulo para la reactivación económica de algunos establecimientos nocturnos de la ciudad. Durante el piloto se realizaron pruebas de tamizaje al ingreso, toma de temperatura, desinfección de calzado y pedagogía de autocuidado a los asistentes. Este plan piloto se ejecutará por 15 días y de acuerdo con los resultados, el cumplimiento de los protocolos procederá a dar una apertura oficial a los establecimientos de una forma gradual. Y con salsa despedimos este informativo en France 24. Continúen con nosotros. Buenas noches para todos.